hola qué tal amigos nuevamente seguimos con el tutorial de angular y en esta ocasión vamos a aprender cómo pasar datos de un componente hacia otro componente vamos a hacer dos ejemplos de pasar con datos de un componente padre un componente hijo y vamos a hacer un ejemplo muy importante que es cómo pasar datos de un componente a cualquier otro componente sin necesidad de tener una jerarquía así que vamos con la intro y volvemos ok estamos aquí nuevamente vamos a cambiar para la cámara hacia nuestro ejemplo este fue el último ejemplo que estábamos trabajando haciendo un poco de maquetación simulando de youtube y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un botón en estos en estas componentes que ya lo vimos en el vídeo anterior y vamos a colocar el título el subtítulo así que comenzamos o sale zoom vamos a cerrar todo y nos vamos a ubicar en el componente punto html donde anteriormente vimos vimos que colocamos un nge for donde hacíamos referencia a un objeto que tenía los datos de la tarjeta entonces cómo pasamos los datos del componente padre at componen que estar en cars hacia dentro del componente acá entonces para no confundiendo mucho con la variable vamos a colocar lista vamos a colocar lista de vídeos y aquí vamos a colocar mi detalle vídeo para tener unas variables un poco más clara y no confundirnos lo que vamos a hacer para esto angular tiene unos decoradores que se llaman input y output en este caso vamos a hablar sobre el input nos vamos a dirigir al componente car en app cars vamos a importar en angular con input y luego de donde se declara la clase vamos a decirle que input abra abre y cierra paréntesis el nombre de el input en sí vamos a llamarlo data entrante y en este caso le vamos a decir que es tipo en que puede ser un objeto un string una rai cualquier tipo de data guardamos en este momento ahora nosotros copiamos este nombre nos vamos a la componen y en el art componen colocamos data entrante va a ser igual a detalle del vídeo sí de esta forma ya estamos pasando vamos aquí porque tenemos un error porque yo cambié el nombre de la variable en el art componen que se llama cars y en este caso le vamos a decir que se llama lista de vídeos perfecto si damos f5 deberíamos tener todo exactamente igual y está muy bien ahora vamos a pintar los nombres si observamos nuestra lista de vídeo quedamos en que teníamos tres vídeos con un título un subtítulo y una imagen ahora si nos dirigimos al componente car en data entrante ya nos viene cada uno de estos objetos como podemos verificarlo pues mirar entrando data dos puntos this data entrante si vamos a nuestra consola podemos observar vamos a cambiar nuestra cámara hacia arriba cámara arriba de la cámara abajo ok podemos observar que nos sale tres consolas indicando el objeto si el vídeo 1 vídeo 2 vídeo 2 vídeo 3 así que vámonos nuevamente con la cámara hacia abajo y vamos a proceder a agarrar esta información nos vamos a nuestro html del componente car y en el título le vamos a decir que data entrante su title lo vamos a copiar y pegar y en la imagen vamos a decirle que trata entrante es igual a img si aguardamos y actualizamos nuestro proyecto ya lo tenemos podemos ver cómo ya nos pinta vídeo 1 vídeo 2 el subtítulo etcétera y podemos observar que ya nos agarró unas imágenes para probar vamos a agarrar esta imagen de aquí le vamos a copiar la dirección nos dirigimos a nuestro este mes nos dirigimos a nuestro componen y la primera imagen la vamos a cambiar y vamos a colocar lo que acabamos porque no salen gif porque agarré la miniatura animada entonces de esta manera ya estamos pasando datos de un componente padre a un componente hijo ahora qué pasa si yo quiero colocar un botón de este componente de estos componentes cada uno individuales y pasarle esta información un botón que diga añadir a lista de reproducción o añadir a favoritos y esa lista de favoritos quiero que se vea reflejada aquí en otro componente totalmente aparte que no tiene jerarquía están en una misma jerarquía para eso vamos a hacer uso de lo que serían servicios y lo vamos a ver en el siguiente vídeo así que en este momento te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal darle like y nos vemos en un minuto con el otro primero el otro vídeo de cómo generar servicios y pasar información entre ellos